Nos vamos ahora al suroriente bogotano, donde nuestro equipo en compañía del colectivo Arto Arte nos traen un nuevo informe desde los territorios. Cuéntenos, ¿qué historia nos traen para el día de hoy? Paola, el día de hoy contaremos la historia de algunos habitantes del territorio Alto Fucha, quienes en medio de las dificultades del confinamiento obligatorio han encontrado algunas alternativas comunitarias para hacerle frente a esta crisis. Veamos. Mi nombre es José Humberto Zanabria Martínez. Mi especialidad son las artes plásticas. Vengo trabajando con estos oficios hace 52 años. Mi oficio es diverso, pero en este momento estoy concentrado en la cerámica, que es la que me da la comidita. También hago pintura, escultura, tala para cernaria, para fiestas populares, para teatro, para danzas. Bogotá, localidad cuarta de San Cristóbal, territorio Alto Fucha, compuesto por los barrios Aguas Claras, La Cecilia, Laureles, Gran Colombia, Manila, El Pilar y Monte Carlo. Ustedes están en este momento en el barrio Los Laureles de la zona cuarta. Es un barrio recientemente reconocido y tratamos de hacer integración con la comunidad, impulsando diferentes actividades. Entre esas está Huertopía, que ha sido uno de los que me han convencido para que esté vinculado. Buenas tardes, mi nombre es Luz Miriam, vivo acá en el barrio Los Laureles, estoy al frente de la huerta de la colectiva Huertopía, en la nueva huerta que se hizo al frente de mi casa. El territorio está ubicado dentro del borde urbano rural, al suroriente bogotano, donde colindan dos ecosistemas vitales para la ciudad, como lo son los cerros orientales y el río Fucha. Aquí vienen niños a aprender a hacer cositas y esa enseñanza que le hago a los niños es absolutamente gratuita. Yo no cobro por eso, porque lo que yo sé, se lo debo a la sociedad. Don Humberto, usted, ¿cómo se vio afectado por todo el tema de la pandemia y el confinamiento obligatorio? A mí me ha afectado en el sentido de que no tengo las posibilidades de ir a vincularme con el sector comercial, pero gracias a la intervención de los amigos de Huertopía y los otros amigos que tenemos por acá, pues estoy más o menos ganándome la comida, no estoy ganando nada más. ¿Qué ayudas han entregado? Alimentos, es lo que me han entregado. Pocos, pero los han entregado. Claro que nos tocó primero hacer todo un alboroto, cacerolazos, movilización de la comunidad. Y la respuesta, aunque un poco lenta, nos aportaron un poco de alimentos. Las organizaciones han venido construyendo de tiempo atrás alternativas para el buen vivir de las comunidades en sus territorios. Ejemplo de esto son las dos bienales de arte comunitario en el Alto Fucha, en donde se abrieron espacios culturales y artísticos gratuitos para los vecinos y las vecinas. Además, está la red de huertas urbanas, la red de economía popular y solidaria, los recorridos territoriales para el cuidado y apropiación del territorio, así como el planteamiento de consolidar a estos siete barrios como un ecoterritorio, en donde quienes allí habitan sean los principales cuidadores de los cerros orientales. ¿Por qué decidieron hacer esta nueva huerta? Pues debido a la cuestión de la cuarentena y de la pandemia, entonces nosotros acá con el vecino de enseguida de mi casa, nos pusimos de acuerdo, llegamos a un acuerdo a limpiar el lote y a sembrar, a hacer la huerta acá para sembrar, viendo que no sabemos qué vamos a vivir más adelante, entonces como para tener algo que echar a la olla. Acá, digamos, nosotras, algunas mujeres de acá del territorio del Alto Fucha, también creamos una red de economía popular y solidaria del Alto Fucha, donde cada una de nosotras estamos ofreciendo nuestros productos, nuestros haberes, hay las señoras las que venden los jabones, está la señora que elabora las babuchas y las pijamas, las tulas, los balones, estoy yo que preparo la chicha, las pomadas cálidas, el vivaporú. A los cacerolazos los hicimos precisamente para eso, como exigiéndole al gobierno que por favor nosotros necesitábamos ayuda, pues ya que no estábamos teniendo ingresos de ninguna parte, que como no podíamos salir a trabajar ni nada, pues nos tocó en todos los barrios de acá del Alto Fucha, colocar trapos rojos en las ventanas, como para llamar la atención de que nosotros estábamos necesitando. Los procesos organizativos han consolidado ejercicios de participación y decisión sobre sus barrios, planteando debates a las alcaldías que pretenden consolidar obras como el Sendero de las Mariposas o la entrada de construcciones inmobiliarias que llevarían al desplazamiento de sus habitantes. La importancia de la organización, los ejercicios de soberanía alimentaria, las redes de economía popular y solidaria, son fundamentales para hacerle frente a la crisis actual del coronavirus, pero también a la tensión y riesgo de ser expulsados de los barrios, que continúa aún con esta administración distrital.